Ferrum S.A. es una empresa suiza de patrimonio familiar con 500 empleados en todo el mundo en el ámbito de técnica de conservas, centrifugado, lavado y de fundición. Las terradoras de latas para bebidas o alimentos son distribuidas en todo el mundo y gozan de la fama de líderes de mercado. El desarrollo, la producción y el servicio son los pilares de las máquinas y garantizan una función óptima. El intercambio intensivo de experiencias con clientes y socios es la base para construcciones innovadoras que obedecen a las exigencias actuales en cuanto a productividad, funcionalidad e higiene. Las terradoras están configuradas para la operación de 24 horas al día y 7 días a la semana. El desapilado de tapas es una función elemental. la cual nuestros sistemas realizan hasta 2.500 veces por minuto de manera estándar. ¡Gracias! Alimentos y bebidas exigen una producción higiénica. Esta la garantizan los sistemas de limpieza instalados con mando y control. Los actuales procesos automáticos de limpieza con espuma permiten limpiar las cerradoras de manera eficaz. El cambio de herramientas es simple y facilita una producción higiénica. con casi sin interrupción. Innovador. Tradicional. Suizo. Ferrum. Innovador. Catar��. Adelante. Gracias por ver el video.